Hola, ¿qué tal? Juegos de las hijonas. Seguimos en estas sesiones golfas jugando a este mini Gloomhaven Gloomhaven Buttons and Bags. Capítulo, no sé qué capítulo es, creo que es la cuarta parte y nos vamos al escenario número 5. Nos vamos aquí al Buttons Arena que sería como una especie de... no sé cómo decirlo, sería como el estadio, el estadio del botón, del reino botón o del jefe botón o del rey botón, no sé exactamente qué sería. Pero bueno, vamos a venir aquí a darnos de hostias. Y utilizar todas nuestras habilidades y nuestras cartitas y todo eso. Bueno, no sé exactamente qué enemigos habrá, lo vamos a ver ahora mismo, de hecho no hay ninguno de estos. Bueno, pues ya lo veremos. Escenario número 5. Y sería esto, sería como el estadio, ¿no? O el coliseo, arena, no sé exactamente. Y nos dice... Vale, pues dice que no tenemos muchas opciones para meternos aquí en... en la arena, hecha de... no sé qué es esto, de platos para servir. Sí, platos de cocina, ¿eh? O sea, platos de cocina, entiendo que debe ser esto. Llenos de viejo y vieja comida, o comida añeja y desecada. Para tu sorpresa, el mismo botón, el mismo botón, don botón, el demonio botón, salta a la arena. Muy bien, pues tenemos que derrotar a todos los monstruos. Y tenemos tres monstruos, que es el Rending Beetle. Hostia, no sé qué es esto, es un carabajo o no sé qué, no sé qué sería esto. ¿Rend? No sé. El escarabajo, el hechicero y el rey botón. Pues ahí están, ahí están. Pues vamos a buscarlos, vamos a buscarlos aquí. Van a haber tres, este ya me lo puedo cargar. Lo dejamos por ahí arriba. Este no es, Goring, ¿no? Es Rending, a ver si está detrás. No. Bueno, podrían ponerlo en orden de aparición, pero aquí está Rending Beetle. El arena Sorcerer. Y tenemos, ¿dónde está? Hostia, no lo veo, el rey botón. King Button. Vamos a ver, estoy casi sin voz. Pues igual está detrás de alguno de los personajes que están puestos. Podría ser. Pues tiene que estar, porque si aquí no está, debería ser este. No. Pues este, por eliminación. Ahí está, el último, ¿eh? Joder. ¿Dónde lo dices? Hostia, tres escudos, ¿eh? Ojo, tres escudos y además es volador. Vale, y además se cura. Vale, va a ser complicado esto. Tenemos el hechicero. Buah, tío, el hechicero hace muchas cosas aquí. Hace muchas cosas. Bueno, tener fuego y hielo no me va a preocupar mucho. Y este que hace 12 puntos de vida. Además aquí, aquí hace desangrado. Uf, va a estar complicado este, ¿eh? Va a estar muy complicado. Vamos a seguir intentándolo en modo very hard, en modo hardcore. Vamos a ver, ¿dónde tengo el...? Vale, tenemos aquí el curación 3. ¿Y qué más tengo por aquí? Más un ataque. Bueno, esto ya se está poniendo muy serio, ¿eh? Esto se está poniendo muy serio y además esto sería como una especie de boss. Vale. Lo bueno es que me va a poner elementos. Me va a poner tierra que aún eso me serviría para combar algo. Muy poco. Muy poquito. Pero bueno, algo aún podríamos hacer, ¿no? No, tierra no me sirve. Tierra. A ver, no. Aquí no me sirve para nada. Y no, no me sirve. No, el que me sirve es viento. Pues no. Pues viento no me va a servir. La putada es que entonces... Hostia, si tengo esta. Si tengo esta de tierra, aquí el hechicero se beneficia. Haciendo un pierce. Haciendo un perforante. Ese es complicado. Y el hechicero es un poco random, ¿eh? Es un poco random. Se mueve 3, pega 2. Alta que 2 a distancia 4. Se mueve 1 y pega 3 a distancia 3. Hostia. Bueno, es más bien de rango, pero no está muy claro. Y este que hace. Esta es mi pega a distancia. Joder, va a estar complicado. Vamos a ver cómo empezamos. Por cierto, ahora tengo las miniaturas ya pintaditas. Bueno, pintaditas. Es que son tan pequeñajas. Tan pequeñajitas que esto... Vamos a ponerlas todas aquí. Están un poco así de revés, pero... Vamos a pintar un momento, ¿eh? Con las Speed Paint. Y con las Speed... Hay alguna que está de revés. Bueno, es que es muy difícil esto de ver. Si alguien las quiere ver, que se vaya a la cuenta de Instagram. De la mansión lúdica. Ya, en solo la mansión lúdica. Así de fácil. Bueno, vamos a ver. Bueno, empezamos aquí. Tenemos... Vale. Hostia, tenemos aquí un desangrado. No está nada mal esto. Un desangrado. Lo bueno es que empieza muy lejos. Muy, muy lejos. Y tenemos que... A ver, ¿dónde está? El violeta es este de aquí. Vale, entonces... Wow, ¿cómo lo hacemos esto? El violeta es este de aquí. Entonces empieza con 12 puntos de vida. Empieza por aquí, ¿no? Exacto. 12 puntitos de vida aquí. Después el rey botón es el verde. Que, joder, es que se distinguen súper mal. Este es verde. Creo, ¿eh? Vale, empiezas con... O sea, solo tiene 6. Solo tiene 6 puntos de vida. Claro, solo tiene 6. Solo tiene 6, pero porque tiene... Tiene aquí esto, ¿eh? Puff. Claro, necesitaremos... Necesitaremos atacarlo con armas perforantes. Porque si no va a ser un... Puff. Un horror. Sí, sí. Si no va a ser un puto horror. Hostia, aquí ya estoy viendo la jugadita, ¿eh? Me vengo aquí, lo empujo, lo meto aquí para que se desangre. A ver, el sorcerer tiene 11 puntos de vida. Que es este. Este volumen de aquí. Y el azul lo tenemos aquí. Hostia, seguro que esto es azul. Esto sí es imposible de diferenciar, ¿eh? Es imposible. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a quitar el azul. Y voy a poner el rojo. Lo voy a sustituir. Luego vamos a ver cuál es, pero... Pero es que es súper complicado. Ahí lo hemos puesto. Lo hemos puesto bien, sí, ¿no? Guau, qué difícil. Qué difícil es esto, ¿eh? Vale, entonces este va a ser el rojo y tiene 11 puntos de vida. Para no confundirme, vamos a intentar ponerlo así. Vale. Vale, vamos a ver. Bueno, analizamos este. Este es el más fácil en principio, pero aquí tiene varios ataques múltiples. Con lo cual, este no muera mucho. Vale, es el bicho esto. Es el bicho este asqueroso. Así que... No, quizás este no me va a interesar al principio. 12, hombre, 12 puntos de vida no está mal, ¿eh? Me puedo venir aquí. Le empujo, se queda aquí. Se queda aquí. Con un poquito de suerte igual no llega. A lo mejor sí, pero... Depende de lo que salga, ¿eh? Depende de lo que salga. Y si no... Es la mejor opción esta, ¿eh? Yo creo. Vamos a ver. 1 y 2. Y si no, jugar tarde, ¿qué tal? Jugar tarde... Poniéndome los dos escudidos. Es que jugar tarde es muy bueno, ¿eh? Es que este opening está muy bien. Jugar estas dos. Me pongo dos escudos debajo. Y me pongo un ataque 3 a distancia. Está bastante bien. Está bastante, bastante bien. A ver este, ¿qué puedo hacer? Mueve 2. 1, 2. 1, 2, 3. Es que este me llega. Pero bueno, aunque me haga... Aunque me haga algo... No es mala opción. Y vamos a ver que tiene un represalia. Hostia, el mago tiene represalia. El hechicero tiene represalia. Y a la rango 3. Y este es muy puñetero, ¿eh? Bastante, bastante puñetero. Si no, podemos hacer... Esta no está mal. Podríamos jugar tarde. Es que jugar tarde es mala idea también, ¿eh? Y esta me da un poco de cosa perderla. Porque es la única que tengo para tratar de empujar a la gente aquí. Así que los escuditos, la verdad que... Vienen bien, pero... Va a ser doloroso, ¿eh? El no ponerme los escudos. Sí. Vamos a ver iniciativas que tenéis. 76. Este puede ir bastante tarde. Y aquí hasta un 59. O sea, si quiero ir tarde, puedo ir tarde. Podemos ir tarde. Esperar a que este se mueva. 1 y 2. Lo que pasa es que si se mueve 2... Bueno, podría moverse por arriba. Sí. Pero si se mueve por arriba, tampoco me sirve de mucho, ¿eh? Y me voy a comer el daño de este. Y este quizá también. Yo creo que vamos a hacer el principio este. Me parece bastante sólido. Esto me parece bastante, bastante sólido. Necesito defenderme bastante bien. Así que yo creo que vamos a hacer este inicio que me parece lo más... Lo más sensato. Y jugamos con un 27. 27. Hostia, es que tiene un 0,5 por ahí, ¿eh? Este tampoco es... Tampoco es muy... Muy allá, ¿eh? 27. Hostia, es que es muy difícil hacer un 27. Bueno, vamos a ver porque igual, según como venga este. 1 y 2. Lo podemos echar... O a este. 1, 2, 3. Esto ya va a ser un poco más complicado. No hay muchos factores aquí, ¿eh? Bueno, el hechicero. Meterle un poison. Es que esta es la mejor, ¿eh? Meterle un desangrado. Eso sería brutal. Pero para hacer un desangrado, este... Este tendría que hacer un movimiento 1 solamente. Es muy difícil que haga un movimiento 1. Sí. 1 y 2. Bueno, este podría venir hacia abajo y yo irme hacia arriba. O hacia arriba y yo irme hacia aquí. Es que no está mal esto de jugar tarde, ¿eh? No me parece mala opción. Bueno, como es muy probable que este vaya antes que yo, podemos rectificar. Así que vamos a hacer esto. Vamos a hacer un 27. Hacemos un 27 y vamos para allá, venga. Empezamos por aquí, aquí y aquí. Siempre lo voy a hacer igual. Me falta un cubo, por cierto. Para ver dónde van. Empezamos por aquí. Venga, ha salido un más. Este va a jugar más tarde, ¿vale? El siguiente es un menos. Este va a jugar prontito. Vaya. El hechicero me va a pegar de buenas a primeras. Y aquí un circulito. Te vas a quedar aquí y vas a jugar antes que yo. Entonces el primero que juega es aquí el hechicero que tiene un movimiento 3. Hostia, movimiento 3, ataque 2. Te vas a venir hasta aquí. Un, dos, tres. Tiene que venir aquí a esta posición, ¿no? A ver. Un, dos, tres. Aquí no puedes venir. Un, dos, tres. Tienes que venir aquí a ocupar esta posición. No está nada mal, ¿eh? Porque ahora quiero un empujoncito para meterlo. Tendrías que meterlo aquí. Pero no está mal, no está mal, ¿eh? No estaría mal esto, ¿eh? Hostia, es que podemos hacer cosas muy chulas con esto. Vale, estás aquí. Lo que pasa es que me va a pegar de tres. Me vas a pegar... No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás el hechicero? Aquí. Me pegas de dos. Me pegas de dos y... Y ya está. Me pegas de dos. Pues venga, me pegas de dos. Y tenemos que mirar aquí la tabla. Vale, dos. Un menos uno es un cero. Estamos en modo muy difícil. Vale, me pegas de dos. Pues me haces dos daños. Uy, no sé por qué pongo dos de vida. No, no. Tenemos trece, por Dios. Trece menos dos, once. Vale. Nos quedamos aquí a once de vida. ¿Ok? Este ya ha jugado. Entonces, ¿qué más? Mira, como ya tengo tres enemigos, lo que voy a hacer es que cuando juegan, le retiro esto. Ahora vendría este buen hombre. Movimiento dos, ataque tres. Claro, ya no puede venir por arriba. Tiene que venir obligatoriamente por abajo. Uno y dos. Movimiento dos, ataque tres. No está mal que se separe. No me parece nada mal que se separe. Esto está bastante, bastante bien. Porque este me da un poquito de miedito con esta mierda. Así que ahí se queda. Y ahora tengo que jugar yo. Y luego este va a hacer movimiento. Uno, ataque tres, rango tres. Uno, dos, tres. No me vas a llegar. Hostia, qué bien. No me vas a llegar. No me vas a llegar. Pues vamos a azurrarle. Pero fuerte, fuerte a este. La pena es no poder empujarlo aquí. Pero, a ver, no tienes... Es que me va a hacer un daño. El cabrón me hace un daño directo. Qué pena no poder... Qué pena no poder empujarlo aquí. A ver, habría alguna otra opción. Y por otro lado, realmente quiero empujarlo. Es que claro, quitarme esto no me va a gustar mucho. Quitarme el escudo no me viene muy bien. Prefiero tener escudos para las siguientes veces que no tener un ataque dos. Sí, me voy a poner el escudo. Es que el otro era muy tentador, pero no puedo. Y vamos a hacer un ataque tres, rango tres. Vamos a pegar a este. Pegamos al gusanito este. Voy a dejarlo aquí. Pegamos de uno menos uno. Tres se convierte en un dos. El señor gusano que tiene... Hostia, ¿también tiene dos? Hostia puta, que tiene dos de escudas. Ojo. Que tiene dos. Madre mía. No, 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 espérate. Sí, siempre tiene dos. A ver. Hostia, tío. Sí, 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 sí. Siempre tiene dos, eh. Dos escudos. Forever. Pues nada, la hemos liado un poquito. La hemos liado un poquito porque es un poco tonto el hacer esto. Buah, tío. No me está gustando nada esto, eh. No, no, no me está gustando nada. Entonces esto ha sido un disparo perdido, eh. Totalmente. Totalmente. No teníamos que haber hecho eso. Ni mucho menos. La hemos liado, la hemos liado un poco. A ver cómo lo solucionamos esto. Es que me parece que va a ser difícil. Bueno, pues nada, vamos a venirnos aquí. Esto se va... No, no se va el descalte, perdón. Esto viene aquí. Vale, más uno a todos estos ataques. Tenemos esto aquí puestecito. Más uno a todos estos ataques. Es que tampoco me gusta mucho, eh. El problema es ese desanglar que me está reventando. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Tampoco me gusta esto. Ah, no, faltaría este, perdón. Faltaría este aquí. Se mueve uno y me ataca rango, pero no puedo hacer nada. Vale. Vale, pues esto está bien. Esto está bien, ¿no? Ya habíamos hecho todos. Así que empezaríamos una nueva ronda. ¿Qué podemos hacer aquí? Cuyons, qué difícil esto, eh. Este puede mover máximo dos. Por lo tanto, me interesa alargarme. Sí, pero es que este... Uf, qué mal, qué mal. Lo estoy viendo un poco mal, eh. Porque hay que darme aquí... Un, dos, tres. No sé. No sé qué hacer. Le pegamos de cuatro. Podemos pegarle de cuatro. Le pegamos de cuatro, luego donde tengo el curación, aquí abajo. Uf, es que no me gusta mucho, eh. A ver si se queda aquí. Uf, qué mal. Es que lo estoy viendo muy mal esto, eh. Lo estoy viendo muy mal. Creo que vamos a resetear. Porque no me gusta mucho esta, esta, este en principio. Claro, es que teniendo este gusano que me hace tan tío, malísimo daño. Ya me he complicado un poquito la vida. O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Rebotón, este. Creo que habría que ir a por el rebotón primero. Lo más rápido posible. Bueno, podemos hacerlo. Lo que pasa es que ahora sería haciendo esto. Dos, tres, cuatro. Es que este sería malísima esta acción, eh. Sería muy mala, muy mala. Si no tenemos aquí un más tres. Es que claro, hacer el más tres es lo más, lo más lógico. Pues es que es lo que hay que hacer, tío. Hay que hacer esto. No, no, no queda más. Me voy a comer daños, pero es lo que hay. Hacemos un 72, quizás. 72, 61. Da exactamente igual. Da exactamente igual. No, pues un 61. Venga, hacemos un 61. Buf, parece que vamos a durar poco en esta partida. Muy bien, pues vamos a ver. Iniciativas. Vamos a ver qué hacen. Este se viene aquí con un 0,5. Bueno, vale, esto está perfecto. Esto está perfecto. Aquí, el siguiente, que tienes un 0. Un 51 me va a pegar antes. Uy, se va a salir. Mierda, se va a salir de encima. Bueno, no me importa, no me importa. Y el siguiente que va a hacer, un más. Un 59. No, la va a pegar primero. Vale, entonces. Este de aquí, pues nada. Se pone escudos y se cura 2. No, no se va a curar porque no. No tiene problemas. Entonces, bueno, de hecho este ha venido por aquí. Podría haber unido por aquí también, pero bueno, da igual. Ahora, el siguiente es un 51. Ataque 2 a rango 4. Vale, ataque 2 a rango 4. Entonces lo que va a hacer es retirarse. Vale, te vas a retirar. ¿Y dónde te retiras? Podrías retirarte a cualquiera de las dos casillas. Pero luego te voy a ir yo a pegar. ¿Dónde quiero acabar? Ese es el tema. Y este va a venir a pegarme. Hostia, me va a pegar, pero muy fuerte además. Dos ataques 2 me vas a hacer. Pues habrá que pegar en la parte de abajo. Vale, pues te voy a retirar aquí. Te vas a retirar aquí y entonces... Ah, no, espérate que no. Que no te retiras, que no tienes movimiento. Ataque 2 a rango 4. Vale, pues me haces un ataque 2 con desventaja. Vale, me haces un ataque 2 con desventaja. Menos, pues ya está. Menos ya es la desventaja. Pues un ataque 2. Me haces 2 de daño. Con esto me protejo, pero... Ah, no, esto no hace nada. Vale, ya está. Pero nada. Pero ya está. Perfecto. Perfecto. Vale, no me haces nada. Estupendo. Hemos bloqueado aquí con los escudos. Y ahora este buen hombre. Este sí que viene. Hace un movimiento 1 con la iniciativa 59. Te vienes aquí. Me estáis rodeando muy fuerte. Y la putada es que no puedo hacer el ángulo que yo quiero. Pero bueno, no pasa nada. Vale, te quedas aquí y me haces un ataque 2. Vale, un ataque 2 más... Uy, mierda. Ha sacado un más. Este ya lo habíamos hecho, por cierto. Ya habías pegado. Y yo ya he pegado, por cierto, también. Entonces, tienes un más. Es un más 3. O sea, que me entran 3 de daño. Vale, sería un ataque 5 con los dos escudos. Pues nada, me entras 3 de daño. Bueno, de 11 nos vamos a 8, que creo que está en el otro lado. Te metes a 8. Nos metemos aquí a 8. Y ahora falta otro ataque. Y además me ha puesto desangrada. Vale, me pones un desangrado. Y estamos a 8. Segundo ataque. Otro más, tío. 3 más. Madre mía, qué mal. Qué locura. Estamos a 5. Estamos a 5 y llevamos dos turnos. Joder, me ha cascado 10 puntos de daño. 10 puntos, puntos de daño. Qué puta locura. Con 59 de iniciativa. No, no, hay que hacer otras cosas. Esto no puede ser. Se me está yendo de madre esta. Bueno, vale. Entonces tenemos... A ver, ahora mismo. Luego que me va a quedar un 15. Ataque 3. Voy a tener que recuperar algo. ¿Qué me va a venir aquí? Aquí van a venir un represalia 2. Pues no está mal tampoco. Un represalia 2. O sea, un croce en 3. Vale, me parece guay esto. Me parece perfecto. Vale, entonces aquí lo que hacemos es que... Me voy a quedar aquí. Me quedo aquí. Tampoco voy a ir así con un poquito de suerte. No, porque la represalia no la vas a hacer. Vas a hacer la parte de abajo. Y con la parte de arriba vamos a pegar aquí. Sí, lo voy a dejar así. No quiero moverme. Bueno, sí, porque este igual me llega. Entonces quizá debería meterme aquí abajo. Venga, va. Me voy a venir aquí. Me muevo 3. Y más 1. A todos los ataques de esta ronda. ¿Ok? Más 1. Y entonces aquí tengo... Qué lástima. No he encontrado una posición aquí buena. Bueno, no pasa nada. Hacemos un ataque 4. Ataque 4 contra este bicho de aquí. Tenemos un perforante 2. Hay que hacer esto. Venga, un más. ¿Qué tenemos? Un más 1. Ataque. A ver, porque esto es muy loco, ¿eh? 4. Más 3. Ah, no. Más 3, no. 4 más 1. Es que lo estoy leyendo mal, tío. Vale. 4 más 1, 5. Más 1, 6. Más 1, 6. Y como tenemos el perforante, pues le hacemos 6 de daño, ¿eh? No está nada mal. Le hacemos 6 de daño. Le hemos bajado la vida a la mitad. Y creo que le vamos a gastar un poison. Le vamos a poner el poison también. 6. Y le ponemos poison con la daga. Que no sé cómo lo va a marcar esto. Sí, con esto de aquí. Vale. Pues vamos a ponerle un poison aquí. Y gastamos esto de aquí. Vale. Ok. A todo esto... Podríamos inmovilizarlo. Ahora que pienso. Con este de aquí podemos inmovilizarlo. Dado que aquí ha generado un elemento. Quiero inmovilizarlo. El torno que tiene vamos con un 15. Es que este tiene un 13. La madre lo parió. Un 13. Pues no, no quiero hacerlo. Le daremos un 3. Y la parte de abajo, ¿qué es? Más 2. Uf. No, no me sirve de nada de inmovilizarlo. Vale. No, no me va a servir. Estamos a 5, ¿eh? Estamos a 5, ¿eh? Estamos a 4, que tenemos esto. Madre mía. Madre mía. Qué locura. Bueno, pues esto es todo. Esto es todo. Vale. Ya está. Esta le damos la vuelta. Y esta se va aquí al descarte. Muy bien. Pues nada. Hemos jugado últimos, ¿verdad? Ya está. Pues siguiente ronda. Siguiente ronda. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos aquí las iniciativas. No, no tenemos. Bueno, sí. Sí tenemos las iniciativas porque tengo que jugar esto. Jugamos con un 15 de iniciativa, tío. Aquí. Veamos que tienes un 0. Te vas a un 43. ¿Qué te vas a mover? 2. Ataque. Mover 2. Ataque. A ver. 1 y 2. 1, 2 y 3. No me vas a llegar. Perfecto. Y aquí. A ver qué me haces. Un 0. Ataque 2. Rango 4. Me vas a llegar. Pero bueno. Solamente en ataque 2. Está bien. Y aquí abajo. ¿Qué vas a hacer? Un más. Un 59. Perfecto. Te vas a mover 1. Te vas a mover 1. Bueno. Ya estoy desangrado. Ah, mierda. Me voy a volver a poner el desangrado del cabrón. Me voy a poner desangrado otra vez. Bueno. Vamos a intentar matarlo. Tenemos 3, 4, 5. Más el poison 6. A ver. Si no tenemos mucha mala suerte. Podemos. Podemos matarlo. Esto por cierto estaría aquí. No. No podemos matarlo. Aquí tienes crudas. No. No podemos matarlo. Bueno. Sí podríamos. Pero es muy difícil. Es bastante difícil. Bueno. Pues nada. Pues entonces empezamos nosotros con un 15. 15. Luego 43. 51. 55. Pues venga. Le pegamos con. Bueno. Primero hacemos esto. Me quito esto de aquí. El desangrado. Esto es al principio. Sí. Es al principio del turno. Por lo tanto. Hubiera perdido un punto de vida. Y ahora restaramos 3. Me voy a 6. Me voy a 6 puntos de vida. Tengo un más 2. Y le pegamos aquí con un 3. Venga. Venga. Un más. Hostia. Espérate que esto supone interesante. 3. 4. 5. 6. 7. Más el poison 8. Lo estamos haciendo bien. Más el poison 8. Ojo. Le restamos 2. Poison 8. Se queda 6. Lo hemos vencido. Flipas. 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 Sí, sí. Con este más. Gracias a este más. Más 2. 3. 5. 6. 7. El poison 8. Y los dos escudos. Se queda 6. Estupendo. Y encima no nos va a pegar. Y no nos va a poner el desangrado. Así que este está muerto. Bueno. No está nada mal. Vale. Un poquito de suerte. Un golpe de suerte aquí. Lo retiramos fuera. Si no va a ser un follón. Vamos a hacer un poquito más de espacio. Estoy con la cámara aquí en medio. Esto es un follón. Hemos tenido mucha suerte. Hemos tenido mucha suerte. Porque aquí me comía. A ver. ¿Dónde estaba el ataque? ¿Qué me comía? Me comía. Dos ataques 2. Bueno. Dos ataques 2 no era mucho problema. Porque iba a tener 3 escudos. Bueno. En realidad no era mucho problema. Con 3 escudos no me hubiera hecho mucho. Pero otra vez el desangrado me hubiera tocado bastante las narices. Ahora este de momento se queda aquí. Vale. De momento esto se queda aquí. Y hay que hacer el turno de los demás. Este de aquí. ¿Qué hace? Se mueve 2. Ataque 2. Rango 3. Se va a mover 2. 1. Y 2. Y ataque. 2 a rango 3. 1. 2 y 3. Vale. No me llegas. Está perfecto. Nos hemos posicionado bien. Y ahora este buen hombre de aquí. Me hace un. Hostia. Están en fila. No sé qué me va a volver. De cartas. No sé qué filas me van a volver. Pero esto estaría muy guay. Tener algo. Perfecto. 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 Estás buenísima. Vamos a poder hacer el ataque este. Sí, sí, sí. Bueno. Va a ser un poco loco. Pero bueno. Va a ser un poco loco. Porque estamos a 6 puntos de vida. Pero bueno. Vale. No nos distraigamos. Vale. No nos distraigamos. Ataque 2. Rango 4. No hay ningún elemento. ¿Verdad? No. Porque aquí podemos decir. Que hemos quemado este. Ah, no. No lo hemos quemado. Bueno. Pero podemos decidir cualquiera. Entonces yo decido que sea este. Que no lo puedo utilizar. Claro. Claro. En teoría. No sé cómo funciona exactamente. Pero bueno. Si lo estoy haciendo en modo difícil. Entiendo que es uno u otro. Exactamente igual que funcionaba en Gloomhaven. Así que si yo puedo elegir. Pues hombre. Sabiendo lo que va a hacer. Voy a elegir el tierra. Clarísimamente. Muy bien. Y ahora. Me pega. Venga. Me pega de 2. Va. No te vayas por las ramas. Me pega de 2. Este más 3 ya lo hemos hecho. Estás aquí. Un 0. Un 0. Me pegas con un más 1. 2 más 1. 3. Tengo 3 escudos. Vale. Pues no me haces nada. No me haces absolutamente nada. Y no me pones ningún estado. Vale. Entonces. Este todavía no lo hemos tocado. A ninguno de los dos. Este tiene una represalia que no me gusta nada. Pero bueno. Vamos a intentar hacer algo. Respecto a esto. Muy bien. Fin del turno. Fin de la ronda mejor dicho. Esta se tiene que ir aquí. Y ahora la única opción. Sería recuperar estas dos. Tengo que recuperar estas dos. Si quiero jugar un turno. Y vamos bastante bastante mal. Tengo que jugar un 35. No hay mucha opción. Un 35 no me garantiza nada. La posición es la... Es que no puedo girar mucho. Así que esto es lo que hay que hacer. Y punto. Pues tiramos iniciativas aquí. A ver. Un más. Se va a un 76. Vale. Me parece muy bien que le vayas a un 76. Y aquí te vas a un... Un más. A un 68. Perfecto. Dejadme la posición bien. Para poder pegaros. Excelente. Bien. Entonces. Pues nada. Vamos a hacer esto. Lo que pasa es que me van a pegar fuerte. Este lo hemos hecho por cierto. Esto tiene que bajar. Me vais a pegar muy fuerte. A ver. Podríamos. Han puesto algún elemento. No han puesto ningún elemento. No podemos gastar esto de aquí. Bueno. A todo esto. Yo estoy aquí. Estoy en la siguiente. Yo juraría que estoy en la siguiente. Me parece. Hostia. No estoy seguro. Vamos a con más dos antes. Sí. Sí. Puede que sí. Yo creo que estamos aquí. Pues nada. Es que no hay mucho que pensar. Me muevo tres. Y los pego. Es un ataque tres. Ahí la venus que no es perforante. Tío. Qué lástima. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Es que no hay manera de hacerlo. A menos que hubiera hecho un short rest. Y eso es una locura. Hacer un descanso corto. Buf. Hostia. Es que no es mala opción. Bueno. Este. Este. Este no le vamos a hacer nada. Pero a este sí le vamos a hacer cosas. Bueno. Pues nada. Pues vamos a hacer esto. Uno y dos. Me vengo hasta aquí. Hacemos esto. Le ponemos un model a este. Que oye. Pues. Se trata con desventaja. Ahora la desventaja no está nada mal. Jugando en modo difícil. No está mal. Y. Vale. Este ya lo tenemos. Y vamos a hacer un ataque tres a ambos. Venga. Vamos a empezar. Ataque tres contra este buen hombre. Que con este. Voy a empezar contra este porque. Claro. Aquí solo tengo un más dos. En el máximo. Y en el cambio en el otro tengo un por dos. Así que yo creo que me interesa más aquí. Sí. Porque aunque haga un por dos. Estoy haciendo un ataque tres por dos. Seis. Es que se queda aquí en un ataque tres solamente. Tres. 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 Es que no sé. Me da un poco igual la verdad. No. Prefiero. Prefiero. Prefiero guardarme el por dos para el otro. Venga. Pues atacamos aquí al. Rey botón. ¿Qué tenemos? Pim, 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 pim. Un menos. Bueno. Un cero. Ay no. Yo estoy aquí. Perdón. Lo estamos liando. Estaba mirando esto. Pues un. Bueno. No está mal. No está mal. No está mal. Porque aquí tengo un menos dos. Que no le voy a. Es muy difícil hacerle daño. Pero me he puesto un strengthen. Esto está muy bien. Esto está súper bien. Porque ahora el siguiente ataque. Contra este tengo ventaja. Y además esto. Ah no. Esto baja aquí. Esto baja aquí. Tengo ventaja. O sea que la pifia la podemos evitar. En principio. Vale. Pegamos aquí. Pegamos al rojo. Tenemos un más. Bueno. Pues un más. Ya está. No me hace falta ventaja. Bueno. Vale. Va a tirar. Venga. Elijo el más. Pues venga. Pues le hacemos un más. Así que tenemos un más uno. Son tres más uno cuatro. Tres más uno cuatro. Pues le hacemos cuatro de daño. Lo cual está bastante. Bastante bien. Y además esto. Se me guarda para el turno que viene. Vale. Tres más uno cuatro. Y no podemos hacer nada más. Esto no se puede hacer. Pues nada. Le hacemos cuatro de daño. Cuatro de daño. Esto me dejo aquí. Que ahora lo utilizaremos. Cuatro de daño. Para las siete. Vale. Te quedas a siete. Y ahora es el turno de este buen hombre. Este buen hombre entonces. Claro. Si ahora está con desventaja. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Esto es de manual. Si estás con desventaja. No tiene sentido que se separe. Entonces no se va a separar. Porque no perdería la desventaja. Así que se va a quedar aquí. Cosa que a mí personalmente. No sé qué me va a volver. Pero me interesa. Me interesa. Porque aquí hay un. No está. No lo voy a poder utilizar. Pero bueno. Tengo un ataque en la parte inferior. Que no está mal. Así que prefiero tenerlo aquí cerquita. Muy bien. Pues entonces. No se va a retirar. Y me pega de tres. Me pega de tres con desventaja. Venga. Un cero. Esta es una opción. Y un. Hostia. Se ha ido fuera. Y un cero. Bueno. Pues un más uno me haces. Tres más uno. Cuatro. Me pegas de cuatro. Me quedo a dos puntos de vida. Esto fue muy. Muy mal. Esto fue bastante mal. Y ahora. Tenemos este buen hombre. Que me va a zorrar de lo lindo. O sea. Me va a zorrar muchísimo. Que me hace un. No se va a mover. Y me hace un ataque tres. Pues es que me va a hacer un ataque tres. Es que vamos a morir ya. Directamente. Pues nada. Tiramos. Y. Bah. Pues nada. Me hace un ataque tres y muero. Bah. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Bueno. Pues hasta aquí la partida. Hasta aquí la derrota. Bueno. Vamos a volver. Vamos a volver a intentarlo. A ver. Tenemos. Este que habíamos dicho que era. Este de aquí. El rally que se viene aquí. Y el bicharraco este aquí. Uf. Lo habíamos hecho bastante bien. Ahí nos tenemos. Es este. Bueno. Ya hemos empezado mal. Eso sí. Vamos a ver si conseguimos. Buscar una estrategia un pelín mejor. Un pelín mejor. Y vamos a pensar un poquito también en los ítems. Porque estoy jugando un poco con los del otro día. Y no sé si es lo que más me interesa. El de Nnedir Poison me parece muy guay. Tenemos aquí uno que me permite saltar. Vamos a cambiar al que me permite saltar. Hostia. Y aquí tenemos. Es que tengo un arma a dos manos que me permite hacer un perforante. Pero claro. Uf. Es bastante complicado. Es bastante complicado hacer esto. Y si no. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto que es. Añade un más uno a todos los ataques. Y aquí. Tenemos one. Esto me permite eliminar condiciones negativas. La ventaja. Claro. La ventaja de este. Es que no se agota. Hostia. Este no está mal. Este no se agota. Durante tu turno. Eliminas un viento. Que ese en principio lo tengo yo. Para eliminar una. Hostia. No está mal. Pierdo el salto. Pierdo el salto. Pero me puedo eliminar condiciones negativas. No está nada mal. Vamos a probar esta. Vamos a probar esta. Y ahora tendríamos que decidir entre llevar dos armas a una mano. O llevar esta que me permite hacer un perforante. Pues igual prefiero el perforante. Vamos a utilizar el perforante. Pero es a dos manos. Así que esto es lo que hay. Es que claro. Con estos tíos que tienen unos escudos que flipas. No estaría mal. Hostia. Pero me pierdo el poison. Es que el envenenamiento es muy fuerte. No sé qué decirte. ¿Dónde está exactamente el envenenamiento? No sé. Prefiero el envenenamiento. Prefiero el envenenamiento y aquí un... Un inmovilizar. Sí. Vamos a jugar así. Dos objetos a una mano y un objeto pequeño. Vale. Solo puedo llevar un objeto pequeño. Así que esto es lo que hay. No tengo más dónde elegir. Vale. Esto es lo que tenemos. Y hay que pensar un poquito cómo lo vamos a jugar esto. Volvemos a empezar. Es que al principio tampoco me parece mal esto. Ponerte los escudos está bastante bien. Lo que pasa es que... Entre dos... Este está muy bien para empujar a la gente. Pero es que si no tengo los escudos con tanta gente que dispara es muy muy difícil. A ver si no la otra opción es ir lento. Uno, dos, uno, dos. Y es que un 72 tampoco me garantiza mucho, ¿eh? Dos, y es que es gastar el perforante. Es que es muy jodido esto. Y si moviera cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Si voy lento. Sería un movimiento cuatro. Empujamos a este. No es que esté encima es volador. Es que está todo mal. Todo mal, tío. Todo fatal. A ver. A ver, dos, cuatro. Si no, otra opción es venirme aquí. A ver, me vengo aquí. Y hacemos un ataque tres con escudos. No está mal esto. Me vengo aquí y hago un ataque tres escudos. Vale, pero necesitaríamos ya gastar... Uno, dos. Uf, un, dos, tres. O aquí. Tendríamos que gastar las botas. Hostia, es que no tengo las botas, claro. No me pilla las botas al final. He preferido el de quitar una condición negativa. Está todo súper complicado esto, ¿eh? Bueno, voy a jugar una más. Y no sé si vamos a perder, ¿eh? Vamos a perder claramente. A ver, a ver. ¿Qué más opciones hay? Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Claro, habría la opción de arrinconar a este, pero es que aquí tenemos un peligro muy gordo. Que es que se nos vaya. Uno, dos, tres, cuatro. O con este movimiento cuatro. Y luego hacer un ataque cuatro aquí. Con perforante dos. Y ir muy a saco a por este. Pero es que este, con las colaciones que tiene, es muy difícil ir a saco a este. Me parece demasiado, demasiado difícil. Joder. Venirme aquí no me parece mala opción, ¿eh? Espero a que este venga y cuando venga aquí le empujamos. Me vengo el primer turno aquí y el siguiente turno vengo aquí y empujo. Sería esto para el primer turno. Y el siguiente turno lento. Dejaríamos... Es que esta no me gusta mucho. Con un movimiento dos ya estaría bien. Entonces, según turno haríamos esto. Esto y la parte inferior tendría que ser lento. Nos queda esto solo para el primer turno. Movimiento cuatro. Y un... Venga, vamos a probar así, va. Vamos a jugar así. No sé, por empezar de una manera diferente. No está mal. No está mal. Tengo que gastar esta que no me gusta mucho. Pero bueno. 72, dejarlo aquí. Bueno, no. Espérate porque me van a venir. Me va a dar en un 61. No está mal el 61. O sea, el 61 es suficiente. Vale. Pues no depende de... Podemos gastar el 61 para hacerlo otro. Muestres... Vale, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Me parece guay. Me parece guay. Venga, empezamos así con el 15. Iniciativa 15. Vamos allá. Esto viene para aquí arriba. Esto viene para aquí arriba. Y vamos a decidir iniciativas. Aquí tienes un más. Vale, este ya está. Aquí tienes otro más. Venga. ¿Está trucado el dado o qué? Está trucadísimo hasta. Vale, pues ya lo tenemos. Todos con máses. Entonces, todos van a ir lento. Bueno, pues me parece estupendo. Entonces, yo voy a hacer aquí un ataque 3 rango 3. ¿Quién tiene escudos? Este tiene escudos. Este tiene una represalía de la hostia, el cabrón. Pues nada, me va a comer un daño. Pero no pasa nada. Atacamos de 3 aquí. Sí, esto es lo que tenía que haber hecho antes, eh. Atacamos de 3 aquí. Y... Se acabó, ¿no? A ver si era algo. No. Venga. 3 más 1, 4. Venga. Y aquí ya se come 4 daños. No está nada mal, eh. 7. No, no, no. Esto no está bien. Esto no está bien. Está para 11 menos 4. Menos 4, 7. Pues vale. Pues sí, lo hemos hecho esto. Y aquí tenemos el dial que este está a 12. 12. Y este está a 6. Este está bien. Vale. Vale. Vale, entonces tenemos esto. Acabamos de disparar. Y ahora me puedo mover 4. Me voy a mover 4. Y el tema es a dónde le voy. Muy bueno, de 3. Se va a mover 1 el tío. Se va a mover 1 el tío. A ver. Pam. 1 más. No me interesa. Bueno. Pues es igual. 1, 2, 3, 4. A ver. Este cuánto hace. Se mueve 1, 2 y 3. Es que creo que me voy a quedar aquí abajo. Aquí hay casilla o no hay casilla. Buah. No se ve nada, tío. Me gustaría saber si aquí hay una casilla. Hostia, no lo sé. Está como muy dibujada. Entiendo que no. Entiendo que no hay casilla, eh. Es que hay como unas... Hostia, no lo sé. Es que aquí sí que está dibujado, eh. Yo creo que sí que hay casilla. Estamos jugando un poco en el límite. Es que hasta aquí sí que está dibujado. Si no, ¿por qué está esta línea aquí? Pues no me va a quedar aquí en el borde. No sé si esto es muy legal, eh. No sé si es muy legal esta casilla. 1, 2, 1, 2. 1, 2. A ver. 1, 2. 1, 2. Sí, sí. Se puede mover aquí. Pues no sé si esta casilla es muy legal, pero como estamos jugando, muy difícil. Vamos a suponer que sí. Están pelinando al margen, pero si no, no tiene sentido que haya esta rayita aquí. Vale, en la cámara se ve un poco mejor. Aquí yo no veo una mierda. Vale, pues entonces nos quedamos aquí con este movimiento y esto le damos la vuelta. Vale, y ahora resolvemos lo que hacen los demás. Entonces, este buen bicho se mueve. Ay, mierda, es verdad. Sobre, se mueve uno. Bueno, vale, no pasa nada. Se mueve uno. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Está bien. Entonces, el siguiente es este de aquí. Movimiento 1, ataque 3, rango 3. Esta es a rango, por lo tanto me vas a pegar. Uf, me pegas de 3. Me pega de 3. Venga, pam. 3, 1 más. Claro, no voy a hacerlo de otra manera. 3 y 2, 5. A las 5 de daños que te comes. Pues me voy a 8. Joder. Vaya hostia. Más buena me han metido el tío. Y ahora, este de aquí, que lo que hace es que se mueve uno. Y ataque 3, rango 3. Lo vamos a mover aquí. Lo vamos a mover aquí. Me gusta más. Vale, esto ya está todo. Y siguiente turno. Vamos a jugar un 61. Y vamos a jugar este. Iniciativa 61. Venga, vamos a ver. Decidimos. A ver qué pasa por aquí. Se queda igual. Oye, todos son más, ¿eh? Lo que... Un 51. Este va a jugar antes que yo. Hasta que dos rango 4. Bueno, vale. Y aquí un menos. Un 13. Esto está perfecto. Vale, entonces el 13 es el que juega primero. Se mueve 2. Un y dos. Se va a poner aquí. Se va a poner aquí. Perfectamente. Vale. Entonces. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos un 13. 51. Vale. Ataque 2, rango 4. No hay ningún elemento, ¿verdad? No hay ningún elemento. Pues ataque 2, rango 4. Me haces un menos un 0. O sea, un más 0, ¿no? Ataque 2. Me haces 2 de daño. Por lo tanto, estoy a 6. Estoy fatal, ¿eh? Estoy súper mal. Estoy súper, súper mal. Y ahora voy yo y luego jugar a este buen hombre, que es movimiento 1, 3. Vale. Entonces, con esto lo que hago es que me muevo 3. Me voy a mover 2 aquí. Y entonces hacemos esto. Tengo un más 1. Es un ataque 3 más 1, 4. Y empujamos 2. Vale. Venga. Tenemos un ataque 3 más 1, 4. Tiramos. Tiramos. Esto no lo hemos movido, por cierto. 4. Pues un 0, un más 0. Tenemos un 4 en total. 4 y empujamos aquí. 4. Y con esto será un 5. Son 5. Bueno, estrictamente hablando, vamos a resolverlo bien. Le hemos hecho. Tiene que 3 más 1, 4. Por lo tanto, se come 4. Se come 2. Se come 2. Así que se queda 10. Se queda 10. Entonces, ahora empujamos. 1 y 2. Se queda 9. Y ahora sí tiene un desangrarse. Vale. Venga. A ver si te desangras y me dejas tranquilo un rato. Pesado. Muy bien. Ok. Ahora que ir huyendo de este bicho. Vale. Vale. Tenemos un desangrado. No está mal. No está mal. Y... ¿Qué más? Ya no puedo hacer nada más. Sí, sí que puedo hacer algo más. Me he puesto aquí el Strenzen. Venga. Ese Strenzen. Esa cosita guapa. Muy bien. Ok. Pues entonces esto... Bueno, luego se irá al descarte. Ahora todavía no hace falta. Falta. Este buen hombre. Se acerca 1, ataque 3, rango 3. Bueno. Pues nada. No me llegas. Así que eso está bien. La B se va al descarte. La A se gira. Ahora tengo que jugar una A por huevos. Esto hay que hacerlo sí o sí. Y habrá que hacer... Y hay que hacer una B. A ver. ¿Cómo está esto? Hostia. El turno anterior había algún elemento. No. No había ningún elemento. No podíamos... No podíamos... Hostia. Ojo. Porque estas dos... Vale. 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 Estas dos se pueden activar siempre. Absolutamente siempre. No hay cono de que no se pueden activar. Hostia. Son muy buenas entonces. Vale. Aquí tenemos un viento. Por lo tanto, si me ponen una condición negativa, no me va a importar, entre comillas. Así que aunque me venga aquí y me pegue... Es que si me pegas de 3 ya, vamos a acabar muy mal, ¿eh? Sí. Si me pegas de 3 acabamos muy, muy mal. Muy mal. Mmm. 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 Estaría bien jugar antes que el gusano este, pero va a ser muy difícil. Pues yo creo que tenemos que hacer esto un 35. Y en función de lo que saca, de lo que salga... No, espérate, porque es que igualmente... 35 no me da para hacer esto. Podría jugar un 59 él. Bueno, si no, lo hacemos al revés y ya está. Venga, pues vamos a hacer un 35. No veo nada claro esto, ¿eh? Un 35. Y, pues nada, vamos a decidir las iniciativas. A ver qué hace. Este hace un más, igual. Aquí haces un 0, igual. Y aquí haces un... Un más. Este tiene un 59. Vas a jugar tarde. Vale, vas a jugar tarde. ¿Cómo está el tema? Claro, es que si voy a por este... Si voy a por este, me vas a pegar. Y los otros que van a hacer. Ataque 2, rango 4. Mueve 1, ataque 3, rango 3. Está la cosa complicada. No tengo ninguna casilla segura desde aquí. Sí, sí que tengo una. Este solo se va a mover una. Vale, entonces sí que puedo hacerlo. Vale, pues nos vamos a mover aquí. Es una pena tener que hacer esto. Pero bueno. Va a tener que venir aquí y luego se moverá solamente una casilla. Y le pegamos de 3. Y tengo viento. Por lo tanto, pues no está mal. No está mal. Vamos a hacer esto. Es una pérdida esta carta. Pero bueno. Movimiento 4. Nada. Me vengo aquí. Me vengo aquí. Es porque no me llega. 1, 2, 3, 4. No tengo botas. No tengo botas. Si no hubiera sido un ataque 2. Bueno, no pasa nada. Un ataque 2. Tampoco me sirve de mucho. Con esos escudos no me sirve de gran cosa. Vale, ya hemos hecho este ataque. Y ahora hacemos esta parte superior. Tenemos un 3 más un 1, 4. Vale, estamos en 4. Encima tenemos perforante. Porque tenemos el viento aquí. Pues nada. Esto se convierte en un ataque 4. Pues vamos a darle ese ataque 4. A ver qué pasa. Ya más tenemos trenzen. Ataque 4. Vamos a con 0. Y aquí hacemos un más. Venga. Ataque 4, 5 y 6. Ataque 6, eh. Le hacemos 6 de daño. 4, 5 y 6. 6, 6 de daño. Y se queda a 3. Buah, este ya está. Ay, mierda. Se queda a 3. Vale, te quedas a 3. Este ya es historia más o menos. Vale. Pues ya está. Pues ya está. Esto lo que hemos hecho. Esta me vuelve. Bueno, lo haríamos al final del turno. Vamos a hacerlo bien. Esto se queda por aquí. Y ahora, quien viene. Ahora vendría un... El señor 51. Que es un ataque 2 a rango 4. Un 2, 3, 4. Perdón. Un 2, 3, 4. Aquí no me llega. Vale. Este buen hombre es 9, 1. Pues vamos a ver. A ver. Hacia abajo. Tiene que mover hacia abajo. O sí. Y a rango 3, 1, 2, 3. No me llegas. Vale. Fíjate que juntitas, eh. Ay, fantástico. Me gusta que estén bien juntitas. Y aunque no sé si voy a preferir... Bueno, así está bien. Y aquí... Y aquí este se mueve. Se mueve. Y el tema es... ¿Hacia dónde voy a querer ir ahora mismo? Claro, ahora me gustaría... Necesito irme por paras de aquí. A ver. Es que igualmente no voy a llegar, eh. El problema es que no voy a llegar. ¿Qué me va a volver aquí? Uf. Curación 3. Curación 3. Y... Y tengo esto. Pues igual lo rematamos. Es que no hay mucho más. Se podía morir solo. ¿Por qué no? Bueno, todo esto, este bicho, antes de hacer nada, pierde un punto. Perderías un punto. El strengthens, por cierto, ya hemos perdido. Y esto también tiene que bajar. A ver. ¿Qué opciones hay que se venga aquí? Que se venga aquí. Es que se va a venir aquí y va a ir a pegarlo, porque es que si no... Si no, no tiene mucho sentido. Aunque no sé qué iniciativa. Tengo un 20. Bueno, un 20 no está mal. Me cura 3. Y... Es que me va a tener que pegar él. Eso es lo triste. Me vas a tener que pegar. Bueno, pues te vas a venir aquí. Te vas a venir aquí, porque seguramente no me voy a mover. No me voy a mover, ¿no? Ok, pues ya está. Esto es lo que toca. Esta se va aquí. Y esta me vuelve la mano. Pues esto es lo que hay que jugar. No sé si con un 20 creo que no me vale la pena. Creo que vamos a jugar un 86. Porque si no, no va a llegar. ¿Me va a pegar a todo esto? Me podría llegar a pegar de 3. De 3, ¿eh? Y esta... Esta aquí que podía... No, no debería afectarme demasiado. Vale, pues hacemos esto. Hacemos un 86. Me aseguro jugar tarde. Y a ver qué hacen ellos. Empezamos por aquí. 0,5. Vale, esta me viene perfecta. Esta de aquí, uno más. Mueve uno. Bueno. Pues se va a ir hacia abajo. Y este hace un menos. Un menos... ¡Buah! Un ataque uno. Pues es lo mejor. Esta es lo mejor. Está perfecto. Vale, el primero que va a mover es este de aquí. Vale, pues nada. No haría nada. Porque está aquí y está a tope de vida. Así que está perfecto. Ahora vendría este buen hombre de aquí. Que ataca uno al aire. Se mueve uno y me ataca de uno. Vale. Me atacas de uno. Bueno, me atacas de uno. Pero aquí se complica la cosa. Ya me hace 2 de daño, ¿eh? No está mal. Me haces 2 de daño. Y además me pones un desangrar. Me pones un desangrar. Por cierto, aquí has perdido un punto de vida. Es que te vas a morir solo. Vale. Y ahora jugaría este que se mueve uno. A ver. 1, 2, 3. Hostia, tengo un mueve 4. No, no llego. Maldita sea. No tengo un mueve 4. Qué pena. Me va a faltar ahí un puntito de movimiento. Pero bueno, entonces me voy a curar. Me voy a curar. Voy a pegar. Y el siguiente de uno quizá haga descanso largo. No lo sé. Es que vamos a gastar aquí un ataque 6 a lo tonto. Bueno. Pues esto es. No me llega por poquísimo. Pero no me llega. Vale. Pues nada. Ahora jugamos nosotros. Entonces tenemos aquí una curación 3. Esto. Bueno. Perdería 1. Me quedaría 3. Y. Perdería 3. Me quedaría 3 y subiríamos hasta 6. Vale. Subimos hasta 6. Y ahora tengo un añade más 2. Pues esto qué es. Tío. Es una locura. Añade más 2. Aquí tienes un 4. Venga. Hacemos aquí un ataque. 4. Y 2. 6. Hacemos 6 de daño a este bicho estúpido. O sea que. Bueno. 6 no. 6 sería un 4. Da igual. Está muertísimo. No hacía falta ni darle. Realmente. Pero bueno. Quería estos 3 puntos de curación. Porque es que si no. Es que si no van a ser muy complicados. Vale. Y esto se viene aquí al descarte. Vamos a hacer un descanso largo. No sé si vale la pena. Es que claro. Es que. No. No vamos a hacer un descanso largo. Porque vamos muy mal. No me puedo permitir el lujo. Es que necesito que se acerquen. Sí. Vamos a ver que tengo aquí. Necesito algún movimiento. 4. Venga. Pues quemamos. Esta. Que es. Vaya. El de empujar. Hostia. El escudito. Los escuditos. Perdemos. Pues es lo que hay. Es lo que hay. No puedo hacer mucho más. Vale. ¿Y qué vamos a jugar? Vamos a jugar tarde. Vamos a jugar esto. Que sería un movimiento 4. 4. Hostia. Casi prefiero esto. ¿Y esto se queda? No. Esto se lo se queda hasta el final de ronda. Esta la quiero parar luego. Vamos a tener que hacer esto. Voy. 10-4. Ataque 3 a distancia. Me parece un poco malo. Pero bueno. Es que no se puede hacer mucho más. Porque hacerlo al revés. Es que esta es muy buena. Es mejor hacerlo al revés. Aunque pierda esto. Aunque pierda esto. Sí. Y luego la iniciativa es que tenemos un 27 y un 20. Bueno. Vale. No está mal. Vamos a hacer esto. Con un 72. Con un 72. A ver si con un poquito de suerte. Con un poquito de suerte. Hostia. No es que no tengo suerte. Hasta que 3. Bueno. Sí. Podríamos tener suerte. Podríamos tener suerte. Este ya está. Este. Pues no sé cómo ponerlo. Ahora sí. Ya está. Vale. Pues esto hacemos un 72. Empezamos aquí. A ver que me sacas un menos. Esta está fantástica. Y aquí que me sacas. Aquí está ya guay. Le saca un menos. Está ya perfecto. Toma. Un menos. Fantástico. Así me gusta. Dados bien adiestrados. Vale. Pues entonces empieza este buen hombre que se cubra y hace unos subrollos. Y este mueve 3 hasta que 2. 1, 2 y 3. Se viene hasta aquí. Te vas a venir hasta aquí, ¿no? Sí, sí. Aquí me interesa. Sí, yo creo que aquí está bien. Qué pena que nos tuviera uno más cerca, ¿eh? Bueno. Este está correcto. Y ahora voy yo. Qué bien que no me puedas pegar, ¿no? Has puesto oscuridad que no me interesa para nada. Y aquí has puesto. Aquí puedes añadir algo, ¿eh? Aquí podríamos causar. Ah, no, no. Sí, sí, exacto. Podríamos añadir un inmovilizar. Vale. Pues aquí vamos a hacer tierra. Que lo gastaremos aquí para inmovilizar. Sí, mejor inmovilizado que no. Que de otra forma. Ya me voy dejando por aquí. Entonces hacemos con esta parte. Lo voy a dejar aquí. Aquí ya está bien. Es que aquí no me supone ninguna ventaja. 1, 2, 3. Es que todo eso no al alcance 3. Me va a llegar sí o sí. ¿Vale? Con esto nos hemos movido y con esto hacemos un ataque y 4. Un ataque y 4. Y este que tiene... No, este no tiene nada. Sí, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Hemos perdido un poquito esto, pero está bien. Venga, pues le pegamos de 4. Le pegamos de 4. No sé si estoy aquí o estoy abajo. Me parece que ya estoy abajo. Vale, 4 más 1, 5. Pues venga, 5 de daño. Yo sufro 1 porque tiene el represalia. Y hemos dicho 4 más 1 a 5. Pues te vas a 2 puntitos, ¿eh? 2 puntitos de vida. Vale, perfecto. 2 puntos de vida. Y además lo inmovilizamos porque gastamos esto de aquí. Estás aquí inmovilizado para que no te vayas. Por si acaso. Quédate amiguete. No te vayas. Muy bien. Pues esto ya está. Hemos finalizado el turno. Hacemos esto. Vale, ok. Entonces. Tenemos esta represalia. Y un... Estas... Hostia, lo que pasa es que si juego estas dos, la hemos liado. No puedo jugar estas dos. Estamos un poquito en lo de siempre. Estamos un poco en lo de siempre. A ver, esto ya lo hemos hecho, por cierto. Pasamos aquí. Que esto puede ser interesante. Estratégicamente tengo un menos 1. O sea que aunque haga esto con ventaja, ya le entran dos daños. Así que vamos a hacer esto. Vamos a hacer... Podemos hacer esto. Es que el otro me va a pegar, pero casi prefiero... A ver, que me va a venir luego. Movimiento 3 y un más 1 ataque. Y... No me va a comparar mucho, pero bueno, no está mal. Si no. Estas dos me parecen guay. Me parece que está bastante, bastante bien. Claro, las represalias dos estaría guay. Activarla, pero es que entonces no me apetece mucho que me peguen. Así que... No mola. No, es que además las represalias no porque este pega a distancia. Ese va a ser muy complicado, ¿eh? Ese va a ser bastante, bastante complicado. Y me estoy quedando aquí sin cartitas. Vale. Con esto ganaremos puntos de vida, pero poco más. Bueno, vamos a hacer esto. Con esto liquidamos este bicho. Y ya está. To all your attacks. Hombre, es que igual... Igual podemos salir corriendo y cerrarle a este de arriba. Y dejar a este así medio moribunda. No sabría decirte, ¿eh? Es que pega a distancia a tres, la verdad es que no es muy bueno. Y este combo no está mal. Bueno, vamos a jugar estas dos. Es que no tengo tampoco muchas más opciones. Vamos a jugar estas dos. Hostia, tío. Hostia, es que... Es que está bastante bien aquí abajo. No, me parece que no puedo hacer mucha cosa. Ahora hay que intentar... No sé, hacer un... Alguna acción así muy chunga. Bueno, hacemos esto. Venga, jugamos con un 20. Vamos a ver qué es lo que hacen. Empezamos por aquí. Este hace un... Vale, pues hace lo mismo. Por lo menos me está dejando tranquilo. Y este que hace un más. Este hace un más. Por lo tanto, va a jugar un 68. Está perfecto. Está perfecto. Muy bien, pues entonces aquí nos vamos a curar tres. Cinco y tres ocho. Vale. Cinco y tres ocho. Y añadimos más dos. Estamos pegando aquí tres, cuatro, cinco. Estamos pegando de cinco con desventaja. Me da un poco igual. Da igual. Cinco menos uno, cuatro. Este ya muere. Vale. Este ya está muerto. Le quitamos esto y se queda aquí. O sea, estoy pensando. Estoy pensando que no, no lo vamos a hacer así. Ah, no, porque es que tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo así. Si no, no me puedo curar. Estaba pensando que podía moverme. No. No, no, no. Creo que hay que curarse porque si no, ahí habrá que ir muy, muy a saco. A ver, esta la recupero. Esta se va. Esta se va y me queda este turno y dos más. Este turno y dos más. Pues esto es lo que hay. Pues hay que jugar esto, ¿no? No hay mucho más. No hay mucho más. Así que, moviendo tres, un, dos, tres. Esto está perfecto. Vamos a jugar un, ¿qué? Un treinta y cinco. Un sesenta y uno. Que prefiero un sesenta y uno. Prefiero un sesenta y uno porque así hay más probabilidades de que él juegue primero. Si ya juega primero, me viene mejor. Si juego yo primero, me voy a acercar y luego se me va a separar. Entonces creo que me interesa más, ¿no? Creo que tenía un ataque aquí en la parte inferior, este, que luego podría volverme. Así que me interesa más esto. Vale, un sesenta y uno. Este ya no juega. Así que le quitamos esto para marcar que no se juega con estos. Venga, todo esto fuera. Y, pues nada, vamos a tirarle la iniciativa. A ver qué va a hacer. Un más. Hostia, qué cabrón. Pues nada, se me va a ir. No hay manera. Se me va el tío pesado. Bueno, pues nada. Pues hacemos esto. Me muevo tres. Un, dos, tres. Le voy a poner el poison porque creo que tengo... Sí, tengo esto aquí preparadito. Y le ponemos el poison. No lo he gastado ya. No, no lo he puesto, ¿verdad? Creo que no. No estoy seguro. Bueno, lo ponemos ahora. Vale. Pues con esto le ponemos el poison. Y ahora le estoy preparando con un más uno. Aquí tengo un tres. Bueno, tres más uno, cuatro. Esto es lo que hay. No hay mucho más. No se puede hacer esto. Ya lo hemos hecho, por cierto. Tres más uno, cuatro. Venga, va. Pues nada, hacemos un tres. No hacemos absolutamente nada. No hacemos nada. ¿Verdad que no? ¿Podemos poner algo? No, no tengo nada para poner. Absolutamente nada. Bueno, por lo menos hemos... Ay, no, este no es. Hemos salto a esto. Da igual. Ok. Pues tope de mal. Tope de mal, ¿eh? Tope de mal. Vale, esto se va al descarte. Esto se va al descarte. ¿Y este buen hombre qué hace? Pues se me va a apartar. Hostia, no teníamos nada para hacer un inmovilizar. Qué putada. Qué putada, ¿eh? No podré inmovilizarlo. Ninguna de las dos. ¡Ah! Qué lástima. Pues nada, se me va a mover. ¿A dónde quiero que se mueva? Me da un poco igual. Aquí. Bueno, igualmente aquí le puedo pegar, ¿eh? Sí, recupero el área. Creo que tengo el área de efecto. Hostia, no lo tengo. Mierda. Bueno, pues nada. Bueno, podemos hacer esto. Bueno, da igual. No sé, no sé. Ya veremos qué hacemos. Pues nada, se me viene hasta aquí. Y me pega de tres. Me pegas de tres. A ver qué me haces. ¡Pam! Tres menos uno. Pifias. Pues nada, estupendo. Me parece muy bien que pifies. Me parece estupendo. Ok, pues me toca hacer un descanso. ¿Cuánto pegas de buen hombre? Pegas de tres. Yo recupero otras de vida. Y recuperaríamos las cartas. No, es que claro, me pega de tres. Me puede pegar de tres más uno cuatro. Me puede hacer un cuatro de daño así fácil, ¿eh? Bueno, recuperamos. Tengo que hacer un descanso corto. Parece que vamos a palmar otra vez. Esta se va. Bueno, pues vale. Hostia, el seis de ataque aquí. Puf. Es que esta igual la necesito, ¿eh? Y este cuatro. Este cuatro es muy bueno. Nada, nada. No puedo permitirme perder este cuatro. Este cuatro es igual de bueno que un más seis. O sea, que un seis de ataque. Así que tengo que jugar esto. Vamos a jugar, pues... Me gustaría ir tarde. Un 72. Es que no puedo jugar mucho más. Me gustaría ir tarde y luego poder ir pronto. Con un 20. Bueno, no está mal. Vale, vamos a intentar ir tarde con la misma logica que el turno anterior. Vamos a ver qué saca. Y saca un negativo. Ah, se va a curar. Bueno, te vas a curar. Maldición. Te vas a curar. Ok, pues te curas. Venga. Él se cura, se quita el Poison. Ya lo hemos liado. Ya no tenemos Poison. Bueno, pues nada. ¿Aquí qué hago? Pues me acerco. Lo vamos a meter aquí. A ver si lo arrinconamos un poquito. Por lo menos, ¿vale? Nos metemos aquí y ahora le hacemos un ataque cuatro. Venga, va. Dame algo bueno. Ay, que se ha ido. Bueno. Cuatro. Pues cuatro que le entran. Esto bajaría. Le entran cuatro, no. Le entran tres. Le entran tres. Bueno, no está mal. No está mal. Le han entrado tres. Está bien, tío. Está bien. Le han entrado tres. Podemos estar contentos. Sí, ¿no? Está bastante bien. Cuatro con un Perforante dos. Esto está fantástico. ¿Vale? Hacemos esto. Y siguiente turno ya. A ver cómo tenemos esto. Tenemos un... Es que no está nada mal esto, ¿eh? No está nada mal. Tenemos un más dos y un tres de ataque. Estamos atacando a cincos. No está mal. Estamos atacando a cincos, pero esto ya es lo último, ¿eh? Es la última acción. Es la última acción. Pues nada, jugamos aquí. Jugamos con esto. ¿Y dónde estamos? Hostia, estamos en una casilla muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Hostia, pues venga, va. Vamos a ver qué saca. Este buen hombre. Y uno más. Perfecto. Va a jugar el último. Hostia, ojo que se... Que puede haber épica, ¿eh? Que puede haber épica aquí. Que puede haber épica. Mira, hacemos aquí un más tres. Y encima vamos a acabar aquí a tope de vida. Con once de vida. No me jodas. Once de vida. Añadimos un más dos. Esto se ha convertido en un ataque cinco. Estamos en ataque cinco. Ataque cinco. Me está restando escudos aquí. Pero podemos hacer cosas guapas, ¿eh? Buah, tío. Creo que necesito lo que sea menos un negativo, ¿eh? Vamos a ver. Si saco ataque cinco y un cero, sería perforante uno. Por lo tanto, solo tiene dos escudos y ganaríamos. Y si no se hubiera quitado el poison, ganaríamos automáticamente. O sea que si saco un cero o un más, hemos ganado. Y si saco un menos, hemos perdido. Pues, bueno, mirad. Bueno, mirad. No tenía un fortalecido. Pues de esto depende de la partida. Así que, ahí vamos. Hostia, qué emoción, tío. Qué emoción. Pues vamos a tirar. ¡Toma ya! Pues justísimo, justísimo. Tenemos un ataque tres. Más tres y dos. Cinco. Cinco. Con un perforante uno. Con lo cual le baja el escudo a dos. Cinco. Menos dos. Tres. Lo hemos ganado. Qué bueno, tío. Qué buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Y esto se va aquí al descarte justísimo para agotarnos. Así que hemos ganado. Qué bueno, tío. Qué brutal. Madre mía, qué épico. Qué épico. Buf, no daba un duro, ¿eh? Por esta partida. No daba un duro. No daba un duro. Y cuando se ha quitado el poison, digo, la madre que lo parió. Encima que ahora tenía puntos de vida para aguantar. Joder, tío. Qué bueno. Qué bueno. Yo creo que hemos jugado bien. Creo que no me he dejado ninguna cosa. Igual me he dejado alguna represalia. Igual me he dejado alguna represalia de este tío. No estoy seguro. Bueno, hemos acabado con once de vida. Creo que no hubiera sido. En el caso de que me lo haya dejado. De hecho, estoy bastante seguro que me he dejado alguno, ¿eh? Creo que una por lo menos me he dejado. Si no, más. Pero bueno. Creo que no hubiera sido relevante. Y lo demás yo creo que está bien. Aquí este no sé si ha llegado a pegarme. Lo hemos linchado bastante bien, ¿eh? Creo que me ha pegado aquí. Creo que me ha pegado solo una vez. Sí, ¿no? Porque ha venido hacia abajo. Yo me he venido por aquí. Luego ha venido. Luego lo he empujado. Luego solo se ha movido una. Aquí, me parece. Bueno, creo que ha estado guay. Creo que ha estado bastante guay. Lo que sí es que se me olvida muchísimo es bajar esto. Esto se me olvida un montón de veces. Pero bueno. Creo que tampoco ha sido muy dramático. Y yo ya estoy, madre mía, de los nervios, ¿eh? Hostia, es que esta dificultad es inhumano, ¿eh? Me bringo muy arriba y no sé por qué lo hago. La verdad. Lo lógico sería cuando repites bajar un poco la dificultad. Porque esto de que te metan un 5 de daño es una puñetera locura. Aquí, por lo menos, pues oye, no tienes un más 3. Solo tienes 2 más 2. ¿Qué aquí tienes? Madre mía, es que tienes un montón de más 2, ¿eh? Más 2, más 3, más 2, más 2, más 2. Es una puñetera locura. Aquí tienes algunos menos 1. Es que es una locura. Yo creo que es prácticamente uno más en todo, ¿eh? Bueno, no, uno más en todo, ¿no? Pero de cada 2 hay uno que está un poco topado, yo creo, ¿eh? Sí, sí, exacto. De cada 2 hay uno que está más topado. Sí, 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 sí. Yo creo que deben hacer como medio punto de daño, de media. Medio punto de daño más, cada ataque. Bueno, pues esto ha sido la partida. Bueno, lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, no me negarás que no ha estado emocionante esto, ¿eh? ¡Qué locura! Pues nada, aquí lo dejamos. Que yo haya tenido suficiente por ahí. Hasta la vista. Que vaya muy bien. Soy Jean de la mansión, lo diga de aquí. Y haciendo una campaña épica aquí. Igualmente, aunque haya habido alguna cosa que no hubiera hecho bien, llegar a este nivel, a lo mejor, aunque quizás hubiera perdido por alguna cosita, que no estoy seguro, quizá no, y quizá lo hemos hecho todo bien y merecía esta victoria. A lo mejor me he dejado alguna cosita y no la merecía. Pero igualmente, yo creo que la partida ha estado bastante bastante bien. Pues nada, venga, me dejo de rodillas. Que vaya muy bien, que disfrutes muchísimo. Hasta la vista. Chau. Chau. Gracias.